Con información y señal certificada por Guest Choice TV, Gerencia para Todos tiene un alcance de primer orden en Hispanoamérica en los siguientes países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras liderizadas por Guest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance Pan Regional. Gerencia para Todos, televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos, desde una perspectiva incluyente de los valores humanos para que todos puedan aplicar la gerencia y el emprendimiento en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministrar informaciones, cursos y conferencias sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés que comprende televisión, circuitos radiales, prensa, web, smartphones y redes sociales basados en una red multialiado con AXN Think Tank, centros gerenciales, gremios y expertos internacionales. ¡Gracias por ver el video!